muy buenas y bienvenidos a mi canal desde Walto de una silla de trípode vamos a a lanzar este vídeo de 20 minutos que es lo máximo que nos permite youtube estoy llamando a ver si se acerca a un oso hablando el rey de roma vamos a mirar ahí tenemos una hembra nivel bajito vamos a ver si si podemos un grupo de de alce de la montaña buen tiro le hemos tocado tocado el pulmón haya caído seguimos mirando a ver qué más tenemos por aquí desde luego esta posición que tengo es una posición ideal ahí en los cervatillos mira tenemos un ciervo mulo nivel 3 y vamos a ver aquí los selk mira ahí tenemos otro macho nivel 3 y un grupo de hembras pues nada a por ellos cogemos el 300 respira muerte subida seguramente le hemos tocado el corazón vamos ahora a por el ciervo mulo que teníamos allí lo localizamos está calmado no nos ha enterado ponemos la posición y un poquito un poquito bajo el tiro pero venga vamos a darle otro vamos a darle otro ahí ha caído bueno pues vamos a ir a recoger nuestros nuestros animales bajamos de bueno vamos a hacer un vistacillo antes de bajar a ver si vemos algún otro animal que podamos abatir desde la lejanía lo vemos bajamos para abajo y vamos a recoger en primer lugar la osa que disparamos en primer lugar y después lo que cogeremos el el hebler a montañas bueno aquí le llaman alce no sé por qué le llaman alce en estas en esta reserva cuando siempre es un el que pero bueno o apiti pero esto esto es así vamos a recogerlo primero la osa también quiero aprovechar para decirlo que el día 10 sale la la nueva reserva que nos tiene preparado los chicos de dejantes ésta será en será nueva zelanda y tiene buena pinta pero espero que haya corregido los buques bueno vemos un bronce a nivel 3 tampoco tampoco podemos pedir más como decía que espero que correga los buques que últimamente se están dando sobre todo en las partidas multi que ya no tenemos el que si no eres el anfitrión como ya he comentado en varias ocasiones ya no puede seguir las huellas y entonces se hace muy difícil muy difícil trazar en grupo puesto que al no poder seguir los rastros es complicado localizar los animales vamos a ver si localizamos a nuestro el o algún otro animal por aquí bueno si vamos a marcarlo con el mapa y veis la presión energética que tengo en la zona venga vamos a ponerle una marca y ya nos vamos directamente hacia ellos desde luego que aquí en dos cervatillos es una zona de caza buenísima porque tiene unas vistas amplias y si te pones un trípode elevado la verdad que que dominas un gran terreno y unos lances muy bonitos la verdad es que son lances a distancia pero son muy buenos vamos a ver el Earthman no tiene un bronce no es muy grande tampoco le hemos pegado en la médula nos debería haber dado un poquito más de puntuación pero como hemos pegado la médula muerte rápida pero sin embargo no vamos a marcar donde teníamos nuestro círvumulo para ir a recogerlo y bueno y mientras vamos recogiendo pues si vemos algún otro animal pues la verdad es que que haremos un enlace con ellos vamos a ir más despacio porque si no el corazón se nos va a poner en rojo y la verdad es que si tenemos que disparar con el corazón rojo nos va a temblar mucho el pulso vamos a ir más vamos a ir más en dirección al círvumulo que tenemos ahí entre tres eso también al principio cuando pusimos nuestro rack del círvumulo la verdad es que aparecían animales bastante bastante grandes incluso hasta nivel 6 y nivel 7 ahora lo difícil es encontrar un nivel 4 parece que lo han corregido y a un nivel 5 ya no quiere decir nada que es prácticamente imposible vamos mira ahí tenemos un oso no es tan mal un macho nos puede dar nos puede dar un plata ahora nos puede dar un plata ahora ya vengo vamos a acercarnos un poquito más nos estamos lejos y nos cubre ahí entre esos árboles no creo que que nos vea mucho no vamos y ahí está ahí está está a largo de distancia tenemos que hacer un tipo de distancia así que yo creo que eso nos va a dar plata porque el nivel tiene tres bajos vamos a acercarnos un poco más así andando hacemos ruido no nos va a luchar por un poco distancia ahí está ahí está venga venga voy a dar esta distancia para ponerlo en contra porque se le cae a los dos que para la pilla que vaya bien vamos a ver si cogemos una distancia óptima de disparo que tenemos larga cogemos el 30-06 lo ponemos a 300 tiramos tiramos marcamos un buen disparo sale corriendo y y y bueno habrá caído un poquito más para allá vamos para allá ya estamos no es lo que es decir del corazón como se nos pone el rojo nos está avisando de que la carrera que estamos dando es es excesiva pero bueno esto es un juego y luego simplemente compararnos un poco se se recupera se recupera enseguida creo que estoy siguiendo las huellas de la hembra que marcamos antes cuando cuando dimos a localizar al oso y se nos salió una hembra pero bueno como tenemos nuestro gps nuestro maravilloso gps vamos a a localizar lo que pasa que en esta en esta zona tengo mucha mucha presión cinegética y la verdad que que puede confundir pero bueno luego buscaremos el el sombrerito verde y nos dirá nos dirá algo he estado por esta zona quizás un poquito más más a la derecha nomás a ver si localizamos las huellas y recogemos el trofeo bueno pues como os iba diciendo antes el día 10 sale la la nueva reserva que me la pienso comprar por supuesto e intentaré hacer todo primero las misiones luego ya me dedicaré a cazar y y procuraré hacer un un vídeo explicando cada misión si se me da bien porque últimamente en la de silver había un par de ellas la del oso que la verdad estaba un poquito un poquito más más complicada vamos a ver no esta es la hembra que hemos visto antes vamos a ver si lo realizamos las huellas de nuestro macho yo creo que está más más a la izquierda entre esos árboles seguramente si mira ahí vemos ahí vemos la sangre ahí vemos la sangre un impacto un órgano vital o sea hemos tocado un humo mínimo y bueno vamos a recoger a nuestro a nuestro animal y bueno verdad luego tenemos que recoger el ciervo muro que tenemos abajo pero bueno como si lo hemos puesto un marcador no no tenemos problema ya vemos ahí el cuerpo del oso otra pequeñita carrera vamos a ver si una pata lo que yo lo pensaba ahí está ahí está otro otro gritando una una hembra no no le vamos a hacer caso esa hembra es muy pequeña no merece la pena vamos a recoger a nuestro ciervo muro y si vemos otra pieza pues bueno la haremos enlace correspondiente porque para eso estamos para para cazar ya que no nos dejan cazar en las monterías reales por el tema de del bicho virus ahí tenemos un muflón la verdad es que el muflón este es bonito pero tengo que reconocer que me gusta más más el muflón ibérico vamos a ir despacito a ver aquí entre estos árboles porque iba huyendo se conoce que no nos había escuchado a ver si lo localizamos otra vez bueno ahí está ahí en la zona donde tenemos nuestro nuestro ciego muro que no me preocupa ahora mismo porque ya iremos a por ello un nivel 7 eso mínimo nos da un oro vamos acercarnos un poquito y yo creo que a esta distancia si le podemos podemos pegar un buen tiro cogemos nuestro 30-06 el m1 apuntamos y y y yo creo que lo hemos dado plenamente en el pulmón y no va a tardar mucho en caer vamos 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 ah y efectivamente se ha apagado el el resalte rojo del trofeo y ya se ha caído vamos vamos a recogerlo sacamos nuestro gps un flon está está haciendo una llamada para el elemento a ver si lo localizamos también mira ahí está ahí está pues nos vamos a acercar un poquito y vamos a intentar abatirlo en esta distancia lo localizamos ahí en el follaje a ver si se nos gira que está un poquito le sirvamos a ver a ver ahora que nos de un poquito más de flanco ahora muy bien ha caído muerto seguramente doble pulmón ahora luego lo veremos vamos a recoger a nuestro oso nuestro macho nivel 7 la verdad que tenía un color bonito y y como tengo una puntuación medianamente aceptable ese va para para el trofeo porque luego allí en la sala de trofeos queda queda muy bien en los pedestales redondos que realmente no son para para piezas tan grandes pero hay una forma de poder colocarlos hay varios videos que podéis encontrar en youtube y explican como como colocarlos vamos a por nuestro oso madre mía que carrera me estoy pegando tengo corazón que se me va a salir nada le hemos dado un buen en todo pulmón buen disparo pues nada este va a guardarse vamos a recoger ahora nuestro muflón y tenemos pendiente de recoger también el el mulo vamos a ver al muflón si le hemos dado uno o dos pulmones si le hemos dado dos pulmones un tiro muy bueno bonito pero bueno pensaba que podría ser un poquito más grande bueno otra carrerita para recoger al al pobre ciervo mulo que la verdad hay otro oso a ver a ver si lo veo he escuchado la llamada pero no lo localizo ah si mira allí está detrás del árbol nada eso es una hembra con poco nivel no lo voy a hacer caso por eso vamos a a recoger a a nuestro ciervo mulo que la verdad que si no es de oro para arriba la cuerna que tiene no no es muy bonita pero bueno es lo que le gusta al público de Estados Unidos que prácticamente es el mayoritario y son los animales que le gustan y son los animales que le gustan yo hubiera puesto otro tipo de animal pero vamos a ver ya nos va quedando un poco bueno poco poco relativamente quedan todavía unos cuantos metros ahí está ya lo hemos localizado vaya la marca la hemos puesto un poquito más para abajo pero no tiene idea vamos a ver si localizamos a uno por allí y otra carrilita y otra carrilita bueno seguimos mirando y en fin la verdad es que este es el primer pseudo directo que hago porque normalmente hago todo grabo todo pero luego voy cortando los lances que que me van gustando y este es el primer el primero que voy a hacer la la grabación completa de principio fin bueno ya estamos cerca de nuestro animal vamos a ir a recogerlo a ver que que nos dice ya lo divisamos ahí el amarillo no ni vamos a ver el trofeo las cuernos un poquito un poquito descentradas sirve para para coger vinerito sacamos los prismáticos a ver si vemos a lo lejos algún otro animal mira ahí tenemos otro otro ciervo mulo pues nada vamos a hacer un un disparo lejano como hemos estado corriendo como hemos estado corriendo se nos veis que se nos mueve mucho ahí va el primero se ha ido vamos a respirar tranquilizarnos y vamos ahí ese seguramente lo hemos atravesado un corazón o doble pulmón no ves eso es lo que vamos corriendo se nos pone el corazón rojo y luego a la hora de esperar nos cuesta mucho porque nos cabecea el arma un montón no la verdad es que como se fuera en la realidad si tenemos el pulso acelerado pues nos va a costar más más disparar madre mía nos está avisando diciendo ten cuidado que te va a dar un infarto tenemos el corazón a tope pero bueno vamos a recoger nuestro animal sacamos nuestro gps para localizarlo pero no está mal creo que llevamos ya siete animales a ver que hay allí que suena me ha suena como un yo creo que era que era un muflón una señal de advertencia de muflón pero bueno seguimos corriendo que nos ha venido bien para el nuevo poquito pero bueno otra vez se nos acelera se nos acelera el pulso ya vemos ahí a nuestro animal y vamos a ver que que trofeo nos da nos da también otra plata por el nivel algunos nivel 3 si suele dar oro pero una puntuación mucho mucho mayor vamos a ver si localizamos algún otro animal por aquí un oso está por ahí creo que es la hembra de antes nada vamos a ver si hubiera otro animal nada porque si es la hembra de tan poco nivel no le vamos a a disparar la verdad que vaya vaya estoy cansado de correr ahora mismo y eso que estoy sentado pues bueno yo creo que vamos a a ir terminando el vídeo porque ya nos estamos acercando los 20 minutos todos y solo deciros que que esto ha sido todo por hoy mañana intentaré hacer hacer otro vídeo deciros y pediros que os suscribáis a mi canal y como siempre digo mira ahí está la hembra buena suerte y buena caza hasta la próxima hasta la próxima . . Gracias.